Ya no te queda nada, porque luchar y sientes que todo acabó Tu pensamiento vaga y no quieres pensar que a quien le viste todo te engañó Tu viviste una traición, dices que no sientes nada, que te sientes atribulada y ya no crees en el amor Que todo te vale nada, que no crees en cuentos de hadas, porque te rompí en el corazón Que tu viviste una traición por un fulano que a ti te rompe el corazón Dices que ya no, no crees en el amor, estás sumergida mucho tiempo en el dolor Y que amargo saben tus besos, que alto tú pagas el precio y te refugias en el desprecio Todo por la culpa de un necio que a tu vida llegó y tu amor no lo valoró Tu viviste una traición que cambió tu posición, pero déjame decirte todavía existe el amor Date la oportunidad una vez volver a amar, porque Dios creó aquel que te puede valorar Tu viviste una traición, dices que no sientes nada, que te sientes atribulada y ya no crees en el amor Que todo te vale nada, que no crees en cuentos de hadas, porque te rompí en el corazón Que te lleven flores, no hay nada que a ti te asombre Te ves todas las cartas que llegan con tu nombre Miras a todos por encima del hombro Maldito el hombre que confía en el hombre Y esa es tu frase favorita Suelta ese corazón endurecido señorita Que el amor contigo tiene una cita Así que portes bien bien bonita Y ahorita Ya no te queda nada Porque luchar Y sientes que todo a caos Tu pensamiento baja Y no quieres pensar Que a quien le viste todo te engaño Tu viviste una traición Dices que no sientes nada Que te sientes atribulada Y ya no crees en el amor Que todo te vale nada Que no crees en cuentos de hadas Porque te rompí en el corazón